Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 14 de diciembre. Estamos en la segunda semana de este tiempo del Adviento, preparando casa y corazón a nuestro Dios. Como todos los jueves, decimos de él, eucarístico y sacerdotal. No hace falta explicar los fundamentos, pero sí el animar a venir a Cristo, a entablar un diálogo sincero, cordial, fervoroso con él en el sagrario, en la custodia, con adoración, con alabanza, como hicieron los reyes magos al ver al niño Dios. Nosotros que estamos preparando camino al Dios que se va a hacer niño, pues qué mejor que hacerlo en la adoración. Y también decimos sacerdotal porque necesitamos de la oración por los sacerdotes y por los seminaristas y las posibles vocaciones. La vocación que ha de ser valorada y estimada en el seno de la familia, también en la comunidad cristiana, en la parroquia, y también pues que esa vocación salga adelante con todos los medios adecuados, para que sea el que se forme en el seminario realmente un sacerdote de Jesucristo, un sacerdote según su corazón y un sacerdote para la iglesia de este siglo XXI. El texto del evangelio de hoy es Mateo 11, del 11 al 15. Ese Dios volcado hacia su pueblo decide, al cumplirse la plenitud de los tiempos, enviar a su hijo amado al mundo y quiso también que su venida estuviera preparada por un precursor, Juan el Bautista. Hemos escuchado como Jesús alaba a Juan, dice de él que es el profeta a quien se había anunciado cuando se decía que Elías volvería. Ya ha venido, aunque algunos no le quieran reconocer, y es el más grande de los nacidos de mujer. Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que establece el puente a los tiempos nuevos, los definitivos. Por eso dice también Jesús que es el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Ahora que viene el profeta verdadero, todos los demás quedan relativizados. Ahora que se congrega al nuevo pueblo en torno al Mesías ha llegado a la plenitud del pueblo primero, la primera alianza. Aprovecha Jesús para decir que su reino supone esfuerzo, que hace violencia y sólo los esforzados se apoderan de él. Esa es la única violencia que ampara el Jesucristo. No es que esté Jesucristo llamando a la violencia física o de las armas o de la guerra. Dios es Dios de paz. Es un orden nuevo de cosas exigentes y radical. El Bautista ya anunció que el hacha estaba dispuesta para cortar el árbol. El reino es gracia y es alternativa. Salvación y juicio a la vez. Él, el Bautista, hombre recio donde los haya, fue de los que recibieron con entereza este reino. Supo mantenerse en su lugar, humilde. Conviene que yo mengüe y él crezca. Porque no era él el Salvador, sino el que le prepara el camino. Vivió en la austeridad y predicó sin recortes el mensaje de salvación, de conversión. Fue la voz que clama en el desierto para preparar la venida del Mesías. Además, encaminó a sus discípulos hacia Jesús, el nuevo y definitivo maestro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista nos invita a un Adviento activo, exigente. Celebrar la venida de Dios en la próxima Navidad no es sólo cosa de sentimiento y de poesía. La gracia del Evangelio, de la Navidad y de la Epifanía, pide disponibilidad plena, apertura a la vida que Dios nos quiere comunicar. Supone, como predicaba Isaías y repetía el precursor, preparar caminos, allanar, rellenar, enderezar, compartir con los demás lo que tenemos, hacer penitencia, o sea, cambiar de mentalidad. Si Navidad no nos cuesta ningún esfuerzo, será seguramente porque no hemos profundizado todo lo que debiéramos en su significado sacramental. El don de Dios es siempre la, a la vez, tarea y compromiso. Don y tarea es palabra de consuelo, pero también de conversión. En la plegaria eucarística cuarta del Misal se alaba a Dios por cómo ha tratado siempre a los débiles y pecadores. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, el pueblo de Dios, no le abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Como decía Isaías de Yahvé y su pueblo Israel, yo te cojo de la mano y te digo, no temas. En el Adviento se deberían encontrar esas dos manos, la nuestra que se eleva hacia Dios pidiendo salvación y la de Dios que nos ofrece mucho más de lo que podemos imaginar. No es tanto que Dios salga al encuentro de nuestra mano suplicante, sino nosotros los que nos damos cuenta con gozo de la mano tendida por Dios hacia nosotros. Adviento es, antes, gracia de Dios, que esfuerzo humano. Lo repito, antes, gracia de Dios, un don, un regalo, que esfuerzo humano, esfuerzo nuestro. Aunque ambos se encuentran en el misterio que celebramos, ojalá todos, como prometía Isaías, veamos y conozcamos, reflexionemos y aprendamos de una vez que la mano del Señor lo ha hecho. Ha sido su mano, no yo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Juan de Yepes nació en Fontíveros, Ávila, de familia noble, aunque venida a menos. Al hacerse carmelita a los 21 años, recibió el nombre de Juan de San Matías. Una vez sacerdote, intentó pasarse a los cartujos. Lo disuadió Santa Teresa, la cual lo conquistó en favor de la reforma carmelitana. Entonces adoptó el nombre de Juan de la Cruz. Es imposible resumir en pocas palabras las múltiples actividades que desarrolló Juan en la reforma, en la cual sobresalió como maestro y director espiritual, lo mismo que como superior y organizador. Víctima de la reacción antireformista, Juan pasó ocho meses de dura prisión en Toledo. Allí inició su obra poética. Mal comprendido por los suyos y tratado indignamente, murió en el retiro de Úbeda, en Jaén, a los 49 años, el 14 de diciembre de 1591. Fue canonizado en 1726 y declarado doctor de la iglesia en 1926. Pequeño de estatura, extremadamente ascético, serio de carácter, era con frecuencia objeto de las bromas de la jovial Teresa, sí, de Santa Teresa de Jesús. Es el clásico castellano de la mística. Seguramente su sistema místico es el mayor de los tiempos modernos. De sus cuatro obras mayores, Subida al monte Carmelo, Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva, corresponden las dos primeras a la purificación activa y pasiva, respectivamente, del alma. Las dos últimas a la explicación de la unión con Dios. Les invito en este día a acercarse a la lectura pausada, serena, de alguno de los libros de San Juan de la Cruz. A veces cuesta meternos en ese lenguaje, pero este sumo provecho para el alma, para el alma que quiera adelantar en espíritu cristiano, en vida de oración, en amor al Señor. Y también, quien quiera una biografía más amplia, en el buscador de internet seguramente que van a encontrar muchísimas biografías amplias de San Juan de la Cruz. Muchísimas felicidades a todos los que celebran su día, este, de San Juan de la Cruz, especialmente Carmelitas y las Carmelitas también. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y, sobre todo, por vuestra oración. Yo sé que el Señor, mi guardián, no duerme. Él es el que me sostiene. Y yo solo quiero ser instrumento en sus manos. Que Él crezca y que yo disminuya para que todo sea alabanza para su gloria. Así que, muchísimas gracias a todos y un saludo muy cariñoso a toda la amplia familia de la barca del Padre. No os olvidéis lo que os digo siempre. Y es verdad. Os quiero. Os tengo como hermanos queridos y por eso sé que nunca me falta vuestra oración. Que me deje conducir por el Espíritu Santo de tal manera que mi voz sea la voz. La voz que Dios quiere que suene. Y a donde Dios quiere que llegue. Gracias por hacer lo posible también a la gran familia de la barca del Padre. Un abrazo muy grande para todos. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata. Ven, Señor Jesús. Os quiero. Amén. Amén.